El Cadillal cuenta con un nuevo espacio de esparcimiento. Vamos a escuchar la nota correspondiente acerca de este tema. Es imposible llevar a cabo esto porque hay una decisión política de quien conduce Tucumán que nos pidió que trabajemos todos juntos, que es el gobernador Balujal. Con el apoyo de él, el apoyo político, el apoyo ejecutivo, se pueden llevar a cabo todos estos tipos de acciones. Hoy se ha tomado la decisión política con el apoyo del gobernador y fundamentalmente con el ministro del Interior, Darío Montero, que pudimos llevar a cabo esta entrega a la comuna para que brinde servicio a los que viven acá. Ha entregado esta guarda legal de este predio tan importante para la administración de la comuna. Y cuando digo la administración de la comuna, seguramente va a ser no tan solo para aquellos que puedan venir a ocupar este predio, sino para los mismos vecinos y familias de esta comuna, para los chicos, los alumnos de esta escuela que han estado presentes acá y que los veía muy contentos porque es un predio que está a la par de la escuela y que no hay duda que en la actividad recreativa van a poder utilizarlo. El que nos viene apoyando constantemente en esta gestión, como es la gestión del gobernador Balujaldo, que constantemente nos está pidiendo que trabajemos en conjunto. Y bueno, estos son los frutos que hoy en día el Cadellal, la comuna, el Cadellal cuenta con un predio en custodia para poder trabajar con polio deportivo, a donde le vamos a dar la facilidad y también la tranquilidad a las escuelas que puedan venir a hacer sus actividades recreativas, deportivas. En nombre del gobierno de la provincia de Tucumán, acompañar la gestión que se va a realizar ya en este convenio, este predio que queda bajo la administración de la comuna del Cadellal y donde se van a realizar distintas actividades, siendo una de ellas las primordiales, un lugar donde la escuela, que está muy próxima a este lugar, va a poder gozar los alumnos y los docentes de actividades deportivas, recreativas y también un lugar abierto a la comunidad en general. En esta recuperación de estas 6 hectáreas que pasan ahora a ser parte de la comuna, poder tener la posibilidad de recibir delegaciones de otros lugares de la provincia y por qué no de otras provincias para este hermoso lugar del Cadellal, siguiendo las instrucciones del gobernador de estar siempre a la par de la gente y sobre todo la gente del interior de la provincia, en este caso el Cadellal.